Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en muchas casas, caras conocidas y comprometidas y sin tanto rollo y ya saben que me gusta ser muy claro, darle la bienvenida a David, muchas gracias, para que sea nuestro nuevo entrenador, David, todo el equipo de trabajo, por toda la comunidad, nos acompañan en este deseo de llevar a Dorados a lo más alto, pues darte la bienvenida, muchas gracias, darte la bienvenida. Tenemos que tener un plantel fuerte, que hay un plantel vasto, que hay que ser muy cuidadosos para las incorporaciones. Me siento feliz, francamente feliz, de venir a Culiacán, de venir a Dorados, sé lo que representa, sé lo que representa la ciudad, sé lo que representa el equipo, sé lo que representa su historia y vengo con toda la humildad del mundo, pero también con toda la honestidad a defender los colores y a buscar genuinamente devolver al equipo a donde debe estar, que es Primera División. Esa es realmente la única meta que tengo.